Muchos fratillas, hoy estamos a viernes 28 de diciembre Es el día de los santos inocentes Por desgracia lo que os voy a decir ahora no es ninguna broma Ayer como visteis en el vlog fuimos a urgencias porque Martina estaba mal Ya lleva así desde el 23 de diciembre Ya han pasado 5 días y todavía no notamos que Martina tenga ningún tipo de mejoría No le baja la fiebre, cada 4 o 5 horas le vuelve a subir un montón la fiebre Vuelve a estar bastante mal, con mucho malestar Y ya es algo que nos llega a preocupar Porque, bueno, esto no lo dije en el vlog de ayer, vale Pero Martina, ya sabéis, las que sigáis desde hace bastante los vlogs Que tiene un problema en los dos riñones Tiene una dilatación en la pelvis renal Más un reflujo Ella lleva una profilaxis de una medicación Que tiene que tomar absolutamente todos los días Hoy, ya aparte de la fiebre y del malestar Ha empezado con muchísimos vómitos Es más, es que no puede ni tomar agua No puede tomar ningún tipo de líquido ni sólido Porque lo vomita Y la verdad es que es algo ya que nos preocupa Ayer en el hospital no le hicieron ningún tipo de prueba Simplemente le miraron la piel Le dijeron que tenía el exentema vírico Y que si no se le iba en dos días que volviésemos Pero sinceramente Sabiendo los problemas que tiene Martina Como mínimo pienso yo que deberían de haberle hecho Una analítica de orina Porque al llevar tanto tiempo ya con fiebre Puede que sea O una infección de orina O que le esté fallando Algo de su tema del riñón O tal, ¿no? Normalmente a Martina siempre que va Pues eso, con mucha fiebre O que lleva muchos días con mucha fiebre Le suelen hacer una analítica de orina Y de sangre pues para descartar cualquier problema suyo Entonces pues eso, nos vamos a acercar a urgencias Para descartar cualquier cosa ¿Quieres uno? Mamá ¿Quieres? Marti ¿Qué tal estás? Y aquí la chica dura Que no se pone mala Dile adiós Dile adiós Dile adiós a tu amigo No, a tu amigo Que se va ¿Sí? ¿Sí? ¿No le dices adiós? Hola ¿Qué tal Martirita? ¿Qué pasa gordita? Estás malita ¿Estás malita? ¿Qué? Le quitan la garganta ¿Pero ya no vomitas a que no? No, porque te dieron en el hospital un suero ¿A que sí? Y sacaron los mocos Y te sacaron los mocos Y te pincharon Y te pincharon también ¿Y esta qué le pasa? Está loca Mía no está malita Mía no, mía No se pone malita Qué suerte Pero te encuentras mejor que yo ¿Sí? ¿Te encuentras mejor? El último año Cuando estaba en el parque de Bola No le encontré nada de malita No, en el parque de Bola No te encontraba mal Venga Pero Ahora sí Este es ¿Dónde está papá? Está abajo Está trabajando, ¿verdad? Porque no quiero ver a papá Que está abajo Luego viene ¿Y por qué me trae los zapatos? Eh, vale Porque está en desagusa, papi Buenos días, cuchufletillas Por deciros algo Llegamos ayer Del hospital Yo también tengo la voz súper tomada Llegamos ayer del hospital Sobre la una y media de la madrugada Hoy es 29 de diciembre Hoy es el cumpleaños de Jonathan Pero así como anécdota Saliendo del hospital Eh, le cantamos el cumpleaños feliz A Jonathan Porque Llegamos a casa de eso A la una y media de la madrugada Súper tarde Eh, llegamos allí sobre las seis y media de la tarde Y la verdad es que Nos atendieron súper bien Fuimos al hospital de Valdemoro Bueno, fuimos al hospital de Valdemoro En vez de al de Parla Porque Eh, la última vez que fuimos al de Parla No, no nos hizo mucha gracia El hecho de que no le hiciesen ningún tipo de prueba a Martina Entonces como en el de Valdemoro Siempre hablan súper bien Pues fuimos a ese Total, que fuimos al hospital de Valdemoro Eh, la atendieron súper súper rápido La tomaron la fiebre Le pincharon en el dedo para ver la glucosa Y también le tomaron la tensión Que la tenía un poco bajita Y también me pincharon para que me sacaba la sangre Que no me gusta de nada No te gustó nada, ¿verdad? Que te pincharan para sacarte sangre Pues Eso Llegamos allí Eh, nos atendieron Nos atendieron súper rápido Y claro Eh, Martina llegaba con Pues el azul La glucosa un poquito así baja La tensión baja Como no podía tomar nada Ni de sólido ni líquido Porque en cuanto tomaba algo Lo vomitaba Para descartar lo de Eh, que tú pudiese tener algo de riñón O una infección de De, de, de De piso o lo que fuese Le mandaron una analítica de orina Luego le pusieron Una vía Para sacarle sangre Y también hacerle Un análisis de sangre También le pusieron un gotero Con una medicación Para, eh Que, para cortarle Esos vómitos que tenía Porque, de verdad Es que era exagerado Y, luego le estuvimos dando También suero allí Durante, ffff Una hora y media o así Le, le teníamos que dar Eh, como una jeringuilla Que nos daban con suero Cada diez, quince minutos Para ver si su cuerpo Lo echaba O sea, seguía vomitando O no ¿Qué más? Eh, le sacaron Una muestra De la garganta No, no me acuerdo ahora mismo Como se llama Pero le metieron un Una especie de De, como si fuese Un bastoncillo de los oídos Pero largo Se lo Restregaron por la garganta Y le cogieron una muestra Y luego también le cogieron Una muestra de moquitos Hablamos mucho En salir del hospital Porque si Martina No hacía piel Le tenían que Eh, poner pues Una sonda Entonces queríamos evitar eso Porque duele muchísimo Entonces, cuando Espera Cinta a veces iba En la manita Cinta a veces iba En la manita Querían evitar sondarla Entonces tuvimos que esperar A que ella quisiese hacer pis Y ponerlo en el bote Una de las De las ocasiones Salió contaminada Porque hizo pis Con Con diarrea Entonces pues Contaminó Y esa no valía Entonces tuvimos que esperar Otra vez A que bebiese agua Y quisiese otra vez Hacer pipí Para cogerle Una analítica de orina Así que la verdad Es que estuvimos allí Desde las seis y media De la tarde Hasta la Prácticamente la una De la madrugada Una pasada Pero bueno Hoy parece que se encuentra Muchísimo mejor Después de la medicación Que le dieron allí Para cortarle los vómitos Ha seguido teniendo fiebre Pero con el apiretal Está mucho mejor Ya no tiene la fiebre Tan tan alta Yo no voy a poner Fresas A la tarta de papi Sí, queríamos haber hecho Una tarta ¿Verdad? Sí Yo no quiero poner Fresitas Pero hoy yo creo Que no nos va a dar tiempo Hacer ya la tarta Mi vida Porque hay que bajar A comprar Que no tenemos Comigo O sea no tenemos Para hacer la tarta Pero otro día Pero otro día la hacemos Y ahora voy a poner Fresitas Bueno pues sí Pues eso Que parece que hoy Se ha levantado algo mejor Está mucho más animada Por lo menos ya no vomita Que era algo que Nos preocupaba muchísimo Porque como os comentaba Martina tiene una profilaxis Por el tema del riñón Se tiene que tomar una medicación De forma diaria Es muy importante Entonces Que la vomitase Incluso que vomitase La piretal El dalsi Y todo lo que le dábamos Para bajarle la fiebre Pues hacía que No le hiciese nada Y la niña Se sintiese aún peor Así que bueno Muchos fletillas Por lo menos hoy Parece que Amanecemos algo mejor A ver si ahora Nos da tiempo Que hace muy muy buena mañana Hace un montonazo de sol A bajar A Queríamos hacerle Una tarta a papá Por su cumpleaños Ay Bueno Muchos fletillas Perdonan Porque me han llamado Por temas del trabajo Pero No sé por dónde Me había quedado Total Que hoy es el cumpleaños De Jonathan Que llevamos desde O sea Hoy es 29 Llevamos desde el día 23 Con Martina Malita Que prácticamente Hemos salido De casa Nada y menos No nos ha dado tiempo A preparar Nada Esta noche Hemos quedado Con unos amigos Para cenar Bueno Lo he organizado yo Y iremos a A un restaurante A cenar Pero haremos poca cosa más Lo que os iba diciendo Se me ha quedado La tarjeta Se me ha quedado La tarjeta Sin Memoria suficiente Que desastre De verdad No sé qué vlog Va a salir hoy De aquí Pero bueno Para mantenernos eso Un poquito informados Del estatus De Martina Y eso Lo que os iba comentando Que no me ha dado tiempo A organizarle nada A Jonathan Como otros años Que a lo mejor Pues las niñas Les hace un dibujito Les pinta Les hacemos una tarta Hacemos a lo mejor Una fiesta sorpresa Aquí en casa La verdad es que Este año No me ha dado tiempo A nada Yo sé que lo entiende Porque me lo ha dicho Incluso me ha dicho Tamara Que no hace falta Que me regaléis nada Que de verdad Que no necesito nada Que Entiende Que Martina está mala Y que no podemos Hacer gran cosa Pero yo que sé A ver si ahora Pues eso Que hace Una buena mañana Podemos bajarnos Y Yo que sé Aunque sea Cogerle un detallito Para que abra El día de su Cumpleaños Y otro día Pues si quiere otra cosita Pues se lo regalamos Pero por lo menos Que hoy tenga un regalo Y que pueda abrir algo Y luego pues ya Cenaremos con nuestros amigos Y Y ya está Pero vamos que Ya voy a hacer Mi dibujito Que soy Martina Mamá Y mía Sí Mía también Mamá Pero bueno Si no es hoy Pues intentaremos Hacérselo El próximo día Pues un dibujito Y una tarta ¿Verdad? Porque hoy A todos nos Nos va a dar tiempo Así que pobrecito Mi marido El pobre Que vaya cumpleaños Vamos a pasar Pero bueno Intentaremos que dentro De lo que hay Pues se lo pase bien Y que Y nada Pues hacerlo Lo más al menos posible Es más En mi cumpleaños No sé si os acordáis Pero Martina Cuando llegamos Del viaje de Roma El mismo día De mi cumpleaños Tuvimos que irnos A urgencias Que tenía escarlatina Así que parece Que es que Martina Le gusta darnos Los cumpleaños A la tía Pero luego En el suyo Está súper bien Sí Porque voy a cumplir Cinco Bueno Todavía te queda Un montón Para eso Y la verdad Que chubletilla Es que no sé Que blog Vas a ir de aquí Pero bueno Era para mantenernos Un poquito informadas Y nada Para también No dejaros sin vídeo Que al final Es bueno Mostrar las cosas Buenas y bonitas Que nos pasan Pero también Nos pasan cosas malas Y no tenemos días Tan buenos Como le pasa Al resto de los mortales Y no pasa absolutamente nada Pues nada Cuchufletillos A ver si ahora Bueno Después de De comer ya De recoger la casa Que quiero airear Bien la habitación Cambié ayer las sábanas Porque Martina Me las vómito Todas Todas las sábanas Me las vómito ¿Verdad? Es que estoy malita Pues no me vómito Todas las sábanas Las cambié Y voy a ver Si ahora iré Un poquito Se airea un poquito La habitación Desayuna Lago la comida Luego A ver si podemos Ir a por un regalo Para Johnny Y nada Escuchamos lo que ellos Una figurita Pikachu Tú quieres regalarme Una figurita De Pikachu Y esta es la niña Que resiste a todo Vamos a buscar un regalo Para papi Que se cumple Una figurita de Pikachu Una figurita de Pikachu ¿Cómo conoces a tu padre? A ver papá No nos ha dado tiempo En volverlo Pero sabes que Dada las circunstancias Que hemos pasado No nos ha dado tiempo No nos ha dado tiempo A nada Ni a pensarlo Mucho Papi 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 ¿Ya? Sí Papi 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 Yo lo conto antes No, no me lo cuentes Oye, pero que son mías A ver Yo lo quiero contar antes Guau Yo lo contalo antes Mira que bonito Yo creo que sí Papi ¿Sí o no? Sí ¿Te gusta o no? Que sí ¿Seguro? Que sí Pero esto es súper caro No piensas en eso ¿Te gusta o no? Sí Y esto será Eso es lo que dudaba más ¿41? Sí No, pero dudaba que te gustas en ese estilo Pero para cuando fueses así con más vaquerito y tal Yo digo que es Yo creo que eso es lo que es ¿Lo digo? ¿Yo? Tengo dos alternativas Estoy entre que sea Un juego que tiene algún complemento ¿Sí? ¿O? O O O la Play Mini ¿Qué sé? ¿Abre? No miro Te lo abrigo en nosotros ahora He acertado Muy raro Muchísimas gracias Escucha que voy a ser cabrones ¿Te gusta o no? ¿Te gusta o no? ¿Te gusta o no? ¿Te gusta o no? Sí, pues claro Oye ¿Es de aquí en esto? No No Qué guay ¿Que no lo han comprado en tu tienda? No Encima Qué chulo, ¿eh? Sí Qué tontos No tenías que recomprar nada ¿Y se puede meter solos en eso? No No